nos muestra que toda esta parte tiene negrilla nos dice que es color rojo y están centrados entonces como vamos a centrarlo nos vamos para acá y lo centramos perfecto ahora como vemos acá hay dos maneras de hacer esta parte les voy a mostrar la primera como vemos hay un consecutivo que es a 0001 a 0002 ya sigue 3 4 5 y el incremento es de a 1 entonces se puede hacer de dos maneras les voy a mostrar la primera escribimos a 0001 seleccionamos estas dos filas y arrastramos esta es la primera forma ahora vamos a deshacer la operación lo que hice con control z control z control z automáticamente me trae la parte inicial y la segunda manera es selecciona lo que vas a modificar te vas para formato para esta pestaña donde te dice formato de celdas presionas control 1 y automáticamente también te dirige son abreviaciones o atajos que por medio del teclado te permite y también de esa manera y donde nos vamos para número en personalizada y acá escribes la palabra a y cuántos números tiene si podemos verificar cada uno tiene 1 2 3 4 te escribimos cuatro ceros 1 2 3 4 si vemos acá en la muestra me va mostrando cómo va a quedar esta personalizada y presionamos aceptar y me lo organiza una vez de esas dos maneras queda perfecto también nos muestra que está centrado estos tres columnas entonces la centramos ahora vamos a sigamos acá tiene fecha de nacimiento acá tenemos unos valores vamos a cambiarlos para fecha seleccionamos los saldos el rango que queremos modificar y acá nos aparece fecha corta ve como la convierte y fecha larga que nos trae hasta los días pero mire que como lo queremos es que nos diga 13 de agosto de 1990 entonces nos vamos para la pestaña formato de celdas o con control 1 y miramos acá en fecha qué opciones tiene si nos sirve alguna nos va mostrando como va quedando acá como vemos de estas ninguna nos va a servir entonces nos va a tocar que personalizarla y como la personalizamos vamos para personalizada borramos y escribimos de día de día guión porque es con guión que la queremos sigue que el mes escribimos mes mes ahí me aparecen los 4 m me aparece todo el mes el nombre guión y los cuatro creo que me aparezcan los cuatro dígitos del año y presionamos aceptar y automáticamente me lo organiza si queremos más decimales ahora como le colocamos acá signo peso volvemos seleccionamos todo el rango y como vemos acá presionamos clic y automáticamente me lo organiza como lo queremos si queremos más decimales nos vamos para acá incrementamos los decimales que deseamos o si por el contrario si lo queremos sin decimales pues presionamos ahí en el lado derecho si en el caso necesitamos que sea otro formato volvemos que no queremos que sea signo peso sino que quiere que sea otro símbolo por ejemplo el euro entonces nos vamos para personalizar o control 1 y acá en contabilidad presionamos contabilidad y aquí nos aparecen los símbolos que queremos en este caso queremos es el euro entonces lo buscamos aparece el chino el inglés el dólar la libra esterlina el yen entonces acá por acá hay un euro y me lo coloca en símbolo de euro o si por el contrario quiero que sea que me aparezca usd dólares es lo mismo presionamos control 1 nos vamos a ir aquí escribimos usd automáticamente me lo trae y me lo trae en dólares ya es como la manera que ustedes necesiten acá me dice que estamos en porcentaje seleccionamos y presionamos porcentaje como ven tiene guiados decimales entonces nos vamos para acá y presionamos dos veces para que me salgan los decimales